¿Dónde me hago, pastora? Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj Al amigo, enemigo, tu reloj No hay quien remate la hora, tu reloj Al amigo, enemigo, tu reloj No hay quien remate la hora, tu reloj El tiempo que sea testigo, tu reloj Como el reloj, pastora, tu reloj Dame tu reloj, pastora, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj En la puerta de tu casa, tu reloj Sentí que no caminaba, tu reloj Sentí que no caminaba, tu reloj El relojito de pulsera, tu reloj Que en la cartera llevaba, tu reloj Dame tu reloj, pastora, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj, pastora, tu reloj Sácale brillo al piso, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Dale paño, cera y cepillo, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Aunque la gente rebale y caiga de cabeza Sácale brillo al piso, Teresa Las parejas están llegando y el baile comienza a mamar Sácale brillo al piso, Teresa Sácale brillo, sácale brillo, sácale brillo Sácale brillo al piso, Teresa 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 La verdad es que hasta hoy quisiera bailar contigo La verdad es que hasta hoy quisiera bailar contigo